¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! Carlitos Productions, Audio Video Record Solteros, arriba la mano, solteros, arriba la mano, solteros, arriba la mano, solteros, arriba la mano ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hey, hey, hey! ¡No me dejamos ir adicionado, adicionado, perdido de la mano! ¡Yo no lo quince, salgo, resucar lo beso! ¡Hey, hey, 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 hey! Carlitos Productions Audio Video Record Audio Video Record